Ahora con las informaciones, el procurador de la Corte de Apelación, Víctor González, habla sobre un caso de envenenamiento de dos presos en la carcelita del Palacio de Justicia. A ese joven, a Edgar, un hermano supuestamente le dio un almuerzo con un motoconcho. El motoconcho se lo dio a la mujer y la mujer se lo entregó a la seguridad y la seguridad le entregó el almuerzo a Edgar. Edgar, cuando comienza a ingerir los alimentos, siente que estaban amargos, un tanto amargos, y decidió dejarlo. Otro interno que lo iba a votar, que iba a votar los alimentos, que este dejó, que es el interno Edwin Rafael Montes de Oca, en vez de votarlo decide comérselo, y también corrió la misma suerte. Este estuvo más afectado porque se comió casi todo el almuerzo que le enviaron a Edgar. Los agentes inmediatamente comprueban la situación de que estos estaban degenerando en sudores y en situaciones un tanto delicadas, llamaron a 911, fueron trasladados al hospital y en el hospital diagnosticaron que tenían una intoxicación. Y ya ellos están desde ayer reingresados a la carcelita del Palacio de Justicia. Incluso acabo de hablar con los dos en este momento, en que ustedes acaban de subir aquí a la Procuraduría de la... Pero nosotros damos garantía de que el Ministerio Público y que la seguridad solamente le entregan la comida a los internos que les traen sus familiares. La joven Pamela Mercedes Blanco de León, que fue la señora que trajo la comida, tengo entendido que está detenida para fines de investigación. Honestamente, yo no averigüe ese detalle.